¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Hay que acabar con este relajo. Se desaparecen, pero es dando estilla, coño. Siguen con el maldito relajo. Y duran dos días y tres días y cuatro días dando estilla, coño. ¿Qué puede pasarle? Eso fue un corre-corre porque hay una bebé de meses por el medio. Esa de que es hermana de ella, mentira. Ella estaba llorando. Miren qué corte más bacano tiene. La bebecita, miren ahí la niña, miren, miren. Se le fue, coño, escúrseme, escúrseme. Ella estaba dando estilla. Se le fue, se le fue con su marido. Damele audio, Jonés, damele audio. Yo no quiero salir, yo no tengo que salir de la conclusión, pero no vamos a ver nada por día. Mira, ponte malo. Saquen ustedes las conclusiones. Ella estaba en la casa de una amiga. ¿De una amiga? Sí. Ella estaba en la casa de una amiga. ¿De una amiga? Sí. Que le miren la carita. Qué chivito, qué chupa bueno. Coño, ella dice que está con su marido dando estilla. Ella dice que está con una amiga. Ella estaba en la casa de una amiga. Ella estaba en la casa de una amiga. ¿De una amiga? Sí. Pero que ella dice que estaba con su marido dando estilla. Con mi pareja. Con tu pareja. Sí. Con mi pareja. Con tu pareja. Sí. Y ella dice, ella, ella dice que estaba en una amiga. Coño, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Dios mío. Dios mío. Entonces, coño. No, no, pero es que no puedo. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Con esta vaina. Ve, ella dice que estaba con su marido. Con mi pareja. Con tu pareja. Sí. Sí. Con su pareja. Quítame esa vaina de ahí, coño. Entonces, oye, tiene que acabar ese relajo. Poner uno de relajo con esa vaina. Pero nada, cada quien con su vida. La vaina. La vaina. Gracias por ver el video.